El Estado deberá pedir perdón por el homicidio del personero de Nariño en hechos ocurridos en el año 2000. El Consejo de Estado condenó a la Nación por no haber tomado suficientes medidas de seguridad que impidieran el homicidio de Yemil Fernando Hurtado Castaño, personero del municipio de Nariño, Antioquia, cuando se desempeñaba en funciones propias de su cargo. Los hechos ocurrieron el 24 de julio del año 2000, a manos de las FARC, y por ello la exjefe guerrillera Elda Nellis Mosquera, alias Karina, reconoció su responsabilidad en el proceso de justicia y paz. Se encontró que, si bien la víctima no había solicitado expresamente medidas de protección, en la región se registraba una grave alteración al orden público. En sentencia, el alto tribunal decretó la responsabilidad de la Nación por omisión y ordenó que en la plenaria del Consejo de Nariño se exalte el trabajo del personero, que se le dé su nombre a un lugar emblemático del municipio y que el Estado pide disculpas públicas a la familia, abro comillas, por omitir brindar las condiciones mínimas de seguridad para el desarrollo del cargo que permitió de alguna manera el desenlace fatal conocido, cierro comillas. Entre otras cosas, porque después de una toma guerrillera de julio de 1999, la Fuerza Pública fue retirada y solo regresó tres años después, en julio del año 2002.